Hola, soy Daniel, soy el profesor de robótica de El Calvo Sotelo. Hemos elegido Python como herramienta para empezar a programar un lenguaje más serio. Con este lenguaje tan versátil podemos programar el periodo, juegos simples en el ordenador o robots como Edison y ya mucho más avanzado podemos meternos en robots como Nao. Me ha parecido una nueva experiencia muy buena porque yo he estado haciendo Scratch y nosotros me ha gustado. Pues ha sido fácil, pero los primeros días era un poco extraño con las nuevas coordenadas, era un poco difícil hasta que le pides el truco. Hemos aprendido a hacer una calculadora, luego a que el ordenador te pregunte algo, tú respondas algo y según lo que haya respondido el ordenador te ponga algo que habías programado anteriormente. Vale, si por ejemplo tu nota sería un 11 que has sacado en un examen, nosotros le damos aquí a ejecutar, ¿no? Y entonces pues pondría, esta es nuestra opinión, no te emociones, el profesor se ha equivocado. Pues a mi interesante porque hemos aprendido cosas que no mucha gente, bueno, sobre todo los niños, no tienen mucha oportunidad de aprender esta programación con el Python. Pues para cosas de preguntas, para luego programar robots y todo eso. Aunque me hayan programado con Python, tengo mucha personalidad. ¡Suscríbete al canal!